¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Inoue Martínez y vamos a platicar el día de hoy de una enfermedad autoinmune. Una enfermedad donde nuestro sistema inmunológico ataca a nuestro tejido sano. En este caso provocando un problema neuromuscular. Un problema con los músculos y los nervios que controlan esos músculos. Estamos hablando de la miastenia. ¿Qué le parece aprender un poco más de esta enfermedad? Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, entonces platiquemos acerca de la miastenia grave. Una enfermedad autoinmune, como ya lo decíamos, quiere decir que el sistema inmunológico fabrica anticuerpos, estas proteínas que se dedican a defendernos de los agresores de las sustancias nocivas para nuestra salud. Ellos, los anticuerpos son los que se dedican a identificarlos, a eliminarlos, a expulsarlos de nuestro cuerpo. Pero en este caso de una enfermedad autoinmune son ellos los que atacan, no a esas sustancias nocivas, no a esos microbios, sino que atacan a nuestro propio tejido. Al tejido sano, al tejido saludable, al que compone nuestro cuerpo, lo atacan de tal manera que, pues, provocan alguna enfermedad. En este caso de la miastenia, esos anticuerpos lo que provocan es precisamente una falta de comunicación. Cortan esos lazos de comunicación entre la célula nerviosa y la célula muscular. Quiere decir que la célula nerviosa, que es la que le debe de dar las órdenes a la célula muscular, pues, simplemente no se las puede comunicar, no le puede dar la orden, decirle qué es lo que tiene que hacer. Y, pues, lógicamente, la célula muscular, que no recibe ninguna orden, pues, no hace nada, no trabaja, no se mueve. Es como si fuera un parálisis, precisamente, está paralizada, pero no porque tenga una incapacidad de moverse, de trabajar. Simplemente no llega la orden que manda el cerebro, no llega hacia ese músculo. Y el músculo, al no recibir la orden, no se mueve. Eso es precisamente la miastenia, un problema de comunicación entre el nervio y el músculo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? El músculo ya no se mueve, el músculo que nosotros debemos de mover a voluntad, es decir, levantar un brazo, mover un pie, caminar, hablar. Músculos que nosotros controlamos conscientemente, dejan de hacernos caso, dejan de recibir la orden. Por más que uno piense que quiere uno levantarse, quiere uno moverse, el músculo no responde. Eso es la miastenia. Imagínense, levantarse un día, despertar y decir, bueno, ya me voy a levantar de la cama, voy a iniciar mis actividades y que el cerebro así lo piense, así lo ordene, pero que el cuerpo no responda. Por supuesto, es una situación horrible para las personas que viven este aparecimiento de miastenia. Ahora, lo bueno de este caso, de esta enfermedad, es que los músculos que cortan esa comunicación son los músculos voluntarios. Así se le llama a los músculos que nosotros movemos voluntariamente. Los músculos, por ejemplo, automáticos, que son aquellos que no movemos voluntariamente, que son los que trabajan por sí solos, por sí mismos. Por ejemplo, hablando del corazón, hablando de los intestinos, el corazón trabaja de manera automática, está latiendo, está haciendo ese movimiento noche y día, estemos dormidos, estemos despiertos, ese corazón está trabajando. Ese es un músculo autónomo, es un músculo automático. Entonces, esos músculos, afortunadamente, en esta enfermedad siguen trabajando. Los músculos que se afectan son los que nosotros movemos de manera voluntaria. Por ejemplo, los músculos que utilizamos para respirar, si nosotros queremos inhalar, lo podemos hacer. Podemos mover la musculatura que se dedica a expandir la caja torácica y después podemos exhalar de manera consciente. Esos músculos, entonces, son voluntarios, pero esos son los que dejan de trabajar. Y, de hecho, las crisis miasténicas, es decir, la persona que tiene una complicación por esta enfermedad, la miastenia, pues es esa. La que ya no respira bien, ya no puede la persona inhalar, exhalar, hacer ese movimiento y tiene dificultad con su respiración. Y que después debemos de apoyarlos con algún respirador artificial, un ventilador, porque de otra manera, pues va a tener mucha complicación para oxigenar su sangre, oxigenar su cuerpo. Y, por supuesto, se está asfixiando así, en vida, durante el día, la persona. Y entonces, pues empieza a tener muchos más otros problemas. Y, bueno, hay que darle esa ayuda, esa atención. Entonces, los músculos que movemos voluntariamente dejan de trabajar porque no reciben la orden del sistema nervioso. Eso tal cual es la miastenia. Y la culpa la tiene el sistema inmunológico, que es el que bloquea esa señal, esa comunicación. Lo que hay que hacer, entonces, es regular el sistema inmunológico, apoyar al músculo, porque el músculo no se está moviendo, no está trabajando. Y algo que no se utiliza, algo que no se mueve, se echa a perder. Por supuesto, hay pérdida de tono muscular, el músculo se va haciendo más pequeño, va perdiendo fuerza. Entonces, ya tenemos que tomar cartas en el asunto, regular el sistema inmunológico, apoyar la musculatura y hacer que esa comunicación regrese entre el sistema nervioso y el músculo. Vamos a dar una fórmula, ¿qué les parece para las personas que tienen este problema de miastenia? Una fórmula herbal. Esto lo hacemos regresando del corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo, número 209, Colonia del Huerto. Aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, entonces estamos platicando de la miastenia, ese problema autoinmune donde hay una falta de comunicación entre el sistema nervioso y el músculo. Entonces, una fórmula para ellos. También para aquellas personas que tienen ese problema, no tan identificado como una miastenia, sino que quizás se viene recuperando de una lesión deportiva, donde el músculo, donde la pierna, la extremidad, quizás el brazo, estuvo enyesado, estuvo inmóvil o la persona estuvo encamada, estuvo en silla de ruedas durante un tiempo. Es decir, ahí voluntariamente, pues no movíamos el pie, no movíamos la mano. Y ahora que lo queremos hacer, debido a ese parálisis, debido a que no se movía el músculo, pues ha perdido fuerza. Queremos tonificarlo, queremos reconectar otra vez esa comunicación entre el sistema nervioso y el músculo. Para ese problema tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Como hasta el problema tan grave como la miastenia, pues tenemos una fórmula de plantas medicinales que pueden ser de gran ayuda. Comenzamos con la primera planta que se llama lúpulo. Esa planta, que yo le tengo mucha confianza en enfermedades autoinmunes, donde hay que modular, regular la actividad del sistema inmunológico, bueno, pues esa planta será la primera, lúpulo. La siguiente planta que vamos a utilizar es palo azul. Aquí el palo azul ejerce también una actividad, sobre todo sobre el sistema nervioso central, y también ejerce actividad sobre el sistema inmunológico, ayudando a regular ese proceso de confusión que tiene el sistema inmune. Palo azul. La tercera planta que vamos a utilizar va a ser tahibo, una planta que también nos ayuda para que no se genere un exceso de anticuerpos que ataquen a nuestro sistema, al tejido sano. Tahibo sería la tercera. Ahora continuamos con verbena, ya por último, que es una planta tónica muscular. Aquí recuerde que ese músculo no se está moviendo, entonces necesitamos tonificarlo, darle un apoyo extra. Lo hacemos con verbena. Esa es la fórmula en plantas para hacer nuestro té. Se mezclan todas las plantas. Se pone una cucharada sopera en un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso. Y hay que llevar el apoyo del suplemento, de las cápsulas. Las cápsulas serían las siguientes. La primera, ginseng de Brasil. Tenemos que estimular el sistema nervioso, ayudarle a que se logre comunicar de manera efectiva con el músculo. Sería ginseng de Brasil la primera. La siguiente cápsula sería violeta de castilla, una cápsula que además nos aporta efectos antioxidantes muy buenos para ese tejido nervioso que no está logrando hacer su trabajo de manera efectiva. Bueno, violeta de castilla. Y por último, vamos a utilizar un hongo asiático, un hongo que se llama hongo lintzi. Ese hongo lintzi ha demostrado tener grandes efectos sobre el sistema inmunológico para corregir este tipo de disfunciones. Entonces, vamos a utilizar esos tres suplementos. Uno de cada uno se toma antes de cada alimento, una cápsula de cada una, tres veces al día. El tratamiento sería por ocho semanas y con eso tenemos una gran ayuda, una gran sugerencia para personas que se vienen recuperando. Ya decíamos de que estuvo inmóvil algún tiempo, que sufrió algún tipo de parálisis o que está a mitad de un tipo de parálisis o que tal cual tiene este problema autoinmune denominado miastenia. Esa es la fórmula que les comparto. Espero les sea de gran ayuda. Recuerde seguirnos en las redes sociales, en la página de internet. Usted encuentra todas nuestras redes sociales y todos los temas que platicamos con usted. La página radio, lavozdelangeldetusalud.mx Y por supuesto, también puede seguirme en la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Ahí les recomiendo que nos siga en la página para estar al pendiente de los temas y de muchas otras cosas interesantes que va a encontrar. Amigos, por mi parte es todo. Mi nombre es Iuna Martínez. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!